Conducir este programa, como les digo, esta noche de jueves, ya más calurosa de verano. Nosotros tenemos este programa, como ustedes saben, para abordar todos los temas relacionados con desarrollo sostenible en la ecoregión andina, abordamos temas de medio ambiente, biodiversidad, cambio climático, agua y muchos otros temas, ¿verdad Liz? Así es, y ¿qué tenemos para hoy? Además, es una fecha muy importante. Ante el día de hoy estamos celebrando, Miguel, nuestro primer aniversario al aire, agradecemos a todos ustedes. Nuestro primer mes, ¿verdad? Sí, primer mes al aire, ¿no? Un primer aniversario, esperamos las rosas aquí del equipo de producción, que ya pronto llegarán. Pero agradecerles a cada uno de ustedes por su sintonía, por supuesto también por sus mensajes que nos van haciendo llegar al Facebook y al Twitter, arroba Infandina, para nosotros son muy importantes y nos permiten también seguir mejorando e ir incorporando aquellos temas que a ustedes les interesan. Sí, bueno, vamos a contarles un poco de qué es lo que tenemos para el día de hoy. Bueno, y primero les contamos que como siempre vamos a comenzar con las noticias, pero también contarles que vamos a tener aquí invitados como cada jueves y en primer lugar estará con nosotros Paz Olivera Rodríguez, ella es coordinadora de comunicaciones del proyecto Nuevas Trenzas, me encanta el nombre además de ese proyecto, Nuevas Trenzas, ella nos va a contar de qué se trata, en qué consiste esta iniciativa. Sí, y después vamos a tener la oportunidad de hablar con Carlos Sonco, él es asesor técnico en financiamiento ambiental del Programa de Desarrollo Rural Sostenible de la cooperación alemana GIZ. Con Carlos vamos a conocer un poco más de lo que ellos vienen trabajando en lo que se ha denominado el SNIP verde. Acuérdense que el SNIP es el Sistema Nacional de Inversión Pública y verde hace referencia a todo lo que tiene que ver con inversión en recursos naturales y medio ambiente. Bien novedoso esto del SNIP verde, Sistema Nacional de Inversión Pública verde, vamos a ver de qué se trata. Y como siempre, en la parte final del programa vamos a tener nuestra agenda verde con publicaciones y también con actividades y algunos eventos de la región. Pero lo más importante es que para este último bloque hemos preparado algo especial que tiene que ver con el reciclaje, ¿no Miguel? Sí, efectivamente, vamos a poder comentarles un poco más en detalle sobre todo lo que tiene que ver con reciclaje y espero que lo puedan... Y además porque el equipo ha ido también a recoger imágenes y hemos estado ahí presentes mirando estos procesos de reciclaje y queremos compartirlo con ustedes. Pero bueno, pasamos ya ya a las noticias, ¿no? Exactamente. Bueno, primero Miguel, tú acabas de llegar de viaje y has estado por Malasia. Cuéntanos la noticia, porque esa es la noticia más importante del día de hoy. No, no, bueno, no. Es un viaje largo. Yo estuve ahí en Malasia como parte de uno de los proyectos que ejecutamos en Condesan. Este es un proyecto muy importante de investigación relacionada con agua y agricultura. Es un proyecto que venimos ejecutando ya hace cerca de 10 años. Estamos iniciando la fase de cierre de esta segunda etapa del programa y planificando la tercera. Y el taller de Malasia nos juntaba a los que coordinamos los proyectos de las diferentes regiones. Este proyecto se ejecuta en seis partes en el mundo. ¿Cuál es Miguel? Cuéntanos. Bueno, la parte de Asia, por ejemplo, está el equipo que trabaja en la cuenca del río Mekong. Tenemos África con la cuenca del río Limpopo en Sudáfrica, el Volta y también el río Nilo. Esto es más en la zona de Etiopía. Y después tenemos también, bueno, la cuenca de los Andes. Los Andes no es un solo río, pero, digamos, participamos activamente en esta zona. Entonces, esos son un poco los diferentes sitios de donde vienen nuestros colegas y nos juntamos a discutir cómo es que vamos a documentar y presentar lo que ha sido esta experiencia de investigación y desarrollo. Este programa es parte del Grupo Consultivo de Investigación Agrícola Internacional y lo que busca es presentar un estado del arte de dónde estamos en términos de investigación en agua y en agricultura, cómo podemos ser más productivos, cómo podemos realmente, a pesar de la crisis del agua, producir alimentos que ayuden a los que necesitan la situación de pobreza. Y más información también la pueden encontrar, como siempre, en la página web de Condesan y también la información en la página web o el portal InfoAndina. Y contarles también que el último fin de semana se realizó aquí en Lima la Semana Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, esto en el Parque de la Exposición. Ahí se presentaron cerca de 100 proyectos científicos hechos por universitarios, además de 80 inventos aproximadamente, inventos hechos por escolares y trabajos de 8 países. El equipo de prensa de Condesan estuvo ahí y, por supuesto, los invitamos a mirar las imágenes. La ciencia y la tecnología tienen que ser parte de nuestras capacidades fundamentales y, por supuesto, algunos tomarán ya un rumbo específico en ese campo. Hoy vamos a poder apreciar cómo estamos en el Perú, en este terreno. Es muy grato por eso el día de hoy, y viendo que lo principal para todos nosotros seguramente va a ser visitar, ¿no es cierto?, y escuchar de los propios estudiantes, de los propios investigadores, lo que es su experiencia, pues, abocarnos hoy día, entonces, por todo lo anteriormente expuesto, a declarar inaugurada esta Segunda Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología. Muchas gracias. ¿De qué se trata su...? Nuestro proyecto se trata de reciclar y reutilizar llantas ya usadas anteriormente, en vez de quemarlas o botarlas a algún basurero, reutilizar y hacer diversos objetos, como puede apreciar. Nuestro grupo de investigación se llama la jovinza. Como su nombre lo indica, jóvenes investigadores de la sábila. Investigamos la sábila y fabricamos productos a base de ella en los campos cosmetológicos, gastronómicos y medicinales. Vengo del país de Colombia, del departamento de Boyaca, del municipio de Tutazá, de la institución técnica geopacuaria Pío Morantes. Bueno, mi proyecto se llama El rincón de los textos y los tejidos, una mirada a nuestra tradición muesca. Bueno, el proyecto, lo que nosotros queremos es con el proyecto no dejar acabar la cultura indígena muesca del municipio de Tutazá, que es hacer textos y archivirlos. Es importante para nosotros como para nuestros abuelitos. Nosotros queremos seguir ese ejemplo de nuestros abuelitos. Y en esta oportunidad somos representantes del departamento de Tacna. Nuestro proyecto se titula El elixir por el lecho de la humanidad. Nosotros consideramos a la granada, a la fruta de la granada, como un remedio que cura todos los males, alarga la vida, prolonga la vida y nos ayuda en nuestra salud. Entre nuestros objetivos específicos tenemos determinar el conocimiento, las propiedades y los beneficios de la granada como un símbolo representativo de la heroica ciudad de Tacna. De la misma manera, difundir todos los resultados utilizados que hemos obtenido después de haber elaborado el proyecto de la granada. También determinar la importancia y elaborar todos estos productos de manera artesanal. Bueno, espero que hayan disfrutado. Es un tema muy interesante. Y además los inventos de los chicos, además qué lindo espacio para que puedan compartir. Esto es algo que hace mucha falta en nuestros países, en el Perú y en todos los demás países de la región andina. Promover más la innovación creo que va a ayudar a que podamos encontrar oportunidades de desarrollo, además que sean amigables con el entorno que tenemos. Esperemos que se siga produciendo y esperamos seguir acompañando al Concitec aquí en el Perú en estas iniciativas. Felicitaciones para los amigos de Concitec. Pero bueno, tenemos que pasar a la otra noticia. Para los que siguen la mula deben saber que el miércoles 28 se realizó aquí en Lima el acto Se mueve la gente por un compromiso real con el planeta. Esta fue una actividad que la anunció Rocío Valdebellano aquí en nuestro programa la semana pasada y fue cubierta por el equipo de la mula. Pero también nosotros estuvimos ahí para dar nuestra propia lectura de lo que pasó en este acto que lo que buscaba era llamar la atención a los ciudadanos de Lima sobre qué está pasando con el cambio climático y qué es lo que nos espera a partir de las discusiones que están ocurriendo actualmente en la COP18. Los invitamos a ver el video. Bueno, esperamos en principio que más gente se vaya informando sobre la importancia de estos tratados internacionales que marcan un poco la pauta de las políticas de desarrollo a nivel global. que son importantes tenerlas en cuenta porque de eso se determina si tal o cual política de inversión económica a nivel internacional va a emitir más gases contaminantes o menos gases contaminantes. y sobre todo que esto implique el compromiso de estos países industrializados, de Canadá, Rusia, Japón, Estados Unidos que hace tiempo, bueno, desde el inicio prácticamente de todos estos convenios nunca quiso ratificarlos y esperamos que en algún momento también se puedan sensibilizar. Vamos a hacer un minuto de silencio pensando en todas las víctimas que en el Perú y en todo el mundo están sufriendo los efectos del cambio climático. La carta que acabamos de dar en meses partes, aquí tenemos el cargo de la Embajada de Canadá que esperamos que el gobierno de Canadá escuche lo que los ciudadanos y ciudadanas del Perú demandamos. Y bueno, a propósito de la noticia que acabamos de ver, quería comentarles que esta semana se inició en Qatar, en la ciudad de Doha en particular, la COP, la Conferencia de las Partes de número 18 relacionada con la Convención Mundial contra el Cambio Climático. Esta es una reunión muy importante porque ahí se está en realidad poniendo en juego el futuro del planeta. Como ustedes ya han venido escuchando, es aquí donde los países tienen que ratificar un segundo periodo del protocolo de Kioto y esperamos entonces que esta primera semana que es intensa en negociaciones termine arrojando resultados positivos. Espero que el próximo jueves podamos presentarles a ustedes un balance de lo que va saliendo. Así es, nosotros vamos a estar atentos a los resultados de esta importante reunión y van a ver y vamos a compartir con ustedes también más información. Y para terminar con las noticias, contarles de una experiencia que se viene realizando en Uruguay muy interesante y es el cine ecológico, nada más y nada menos. Cine y ecología se dan la mano en lo que se llama ECOCINEMA. Esta iniciativa que se realiza además por primera vez en Latinoamérica permite la proyección de películas únicamente con energía solar así todo destacable. Realmente el proyecto lo lleva a cabo la productora uruguaya Medio y Medio Films en colaboración con la holandesa Solar World Cinema. Esta institución que desde hace varios años empezó con esta idea en Europa y ahora la ha traído a Uruguay. Entonces hay que felicitar y aplaudir esta iniciativa. Esperemos que también en algún momento se pueda replicar aquí en el país. Bueno, pueden ver en pantalla la página web si es que están interesados en conocer un poco más sobre esto. Tenemos que ir a un breve corte y luego vamos a llegar con la entrevista esperada en relación al proyecto Nuevas Trenzas. Con paz, Olivera Rodríguez, ella nos va a develar los misterios de esas nuevas trenzas. Regresamos. ¡Gracias! 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 de las zonas de cultivo las prácticas pecuarias entre ellas las quemas las especies no nativas la minería y el propio calentamiento global son posiblemente las mayores amenazas contra los páramos andinos proyecto páramo andino late fuerte corazón late joven y cuando bailas y te sacudas cuando me miras así mi corazón no para de reír es un corazón latino es mi corazón latino la misma tierra nos abra el mismo cielo nos comiga latino caribeño, pacífico, amazónico tú eres de aquí, puedes entrar allá aquí, allá, más allá mismos derechos, misma oportunidad comunidad andina esta es mi tierra esta es mi casa la misma la misma esta es mi casa y aquí hay los sueños las kafeyes la misma la misma la misma que se les Zone que se le da es mi casa la misma la misma las arquitectas y la misma Regresamos con Infandina TV y esta vez para conversar sobre un proyecto novedoso, muy innovador que se llama Nuevas Trenzas conociendo a las mujeres rurales jóvenes de América Latina y especialmente se trata Miguel de Jóvenes Rurales para ello estamos con una invitada aquí ella es Paz Olivera coordinadora de comunicaciones de este proyecto ¿qué tal Paz? bueno, muchas gracias por la invitación sí, efectivamente venimos trabajando en este proyecto desde abril del año pasado continúa hasta el próximo año para poder conocer a estas nuevas mujeres rurales bueno Paz, bienvenida, gracias por acompañarnos, tú has traído un video que nos va a permitir entender un poco más de qué se trata la iniciativa, ¿te parece si lo vemos? vamos vamos a ver ¡Gracias! 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 Antes, cuando hablábamos de pobreza en las zonas rurales o en países como los nuestros, siempre se hablaba de que quien mejor exemplificaba la pobreza era una mujer mayor, una mujer analfabeta, una mujer generalmente con hijos, viuda. Ese era un poco el síndrome, perdón, el síntoma más evidente de la pobreza, la imagen más clara de la pobreza. Este proyecto lo que nos muestra es una dimensión distinta de la situación de esa mujer, pero más joven. Sí, efectivamente. Lo que nosotros queremos observar es cómo esta mujer, justamente que tú has descrito, ha ido evolucionando, ha ido cambiando a través del tiempo. Nosotros trabajamos en base a cuatro brechas que hemos identificado. Una es de género, otra es lugar de residencia, de generación y de pobreza. Entonces, en género es justamente levantar información, analizarla y difundirla de cómo ellas son diferentes a sus pares hombres, respecto al lugar de residencias como estas mujeres, son diferentes a las mujeres más bien urbanas, pero del mismo rango de edad. Entonces, luego, respecto a generación, es cómo han cambiado, justamente respecto a sus madres y abuelas. Desde cómo viven ellas hoy en día, cuáles son sus expectativas, y respecto a pobreza, es analizando a las mujeres no pobres, pobres y pobres extremos. Generalmente, la información que uno encuentra sobre la mujer rural es muy general, pero ustedes están enfocando el trabajo con las mujeres rurales jóvenes. ¿Qué porcentaje en América Latina es el grupo de mujeres rurales jóvenes? Nosotros trabajamos en seis países, de Sudamérica es Colombia, Ecuador y Perú, y en Centroamérica es Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Entonces, más o menos, en Sudamérica representa un 4 o 7% de la población, y en Centroamérica es mayor, es entre un 7 y 10%. Asimismo, en general, como parte de la población rural, son un 15 o 20%. O sea, sí es un porcentaje significativo, es la quinta parte, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros, sobre todo, es relevante identificarlas, no ya como individuos, justamente como decías, lo que se identifica como estos personajes pobres son las mujeres mayores, sino como grupo, tenerlas en cuenta como grupo y entenderlas en su contexto. Hace poco tuvimos la presentación de nuestros documentos de trabajo, estamos haciendo uno por cada país y otro general que haga un análisis de América Latina. Justamente de las cosas que más se hablaron es entender que estas mujeres deben desarrollar, para poder desarrollarse, deben ser en su mismo espacio de origen, que no sean forzadas a tener que salir de este espacio. Y entonces, el proyecto se llama Conociendo a las Mujeres Jóvenes de América Latina, ¿conociendo para qué? Ya, sí, nosotros queremos generar, recopilar y difundir información. Ya se hizo la parte de, digamos, recopilar y generar información, y ahora estamos en la etapa de difusión, tenemos los documentos de trabajo que hace un mes comenzamos a sacar, y estos también vienen acompañados de un brief. Todo esto puede ser encontrado en la página web. ¿Cuál es la dirección? Y la dirección, sí, es www.nuevastrenzas.org. Es coordinado desde el Instituto de Estudios Peruanos, pero tenemos socios estratégicos en cada uno de los países. Yo veía un poco los resultados del trabajo que ustedes han hecho, y como decías, han generado información, que es muy interesante para entender las nuevas dinámicas rurales que están ocurriendo ahora. Bueno, hace un tiempo hablábamos de un mundo rural donde las mujeres tenían que quedarse, y la mujer era la que no migraba, y ustedes encuentran más bien que hoy día estamos en un contexto de que se desfeminizan las áreas rurales. Ustedes están hablando también de que hoy día se han incrementado más las capacidades de las mujeres rurales para hacer cosas. Exacto. ¿Cuál crees tú que es el punto de quiebre? ¿Cómo se dan estas cosas? Bueno, sí, nosotros hemos visto justamente desde, por ejemplo, educación, cómo ha ido cambiando la importancia de que la mujer se eduque en el ámbito rural, porque, digamos, antes estaba clarísimo eso que se prefería que los hombres, en todo caso, terminen, y las mujeres tenían que hacerse cargo del espacio del hogar. Sin embargo, esto, aunque sigue siendo así la tendencia, se ha reducido en gran medida. Y a nivel, digamos, de pobreza, si bien es cierto, Perú es un ejemplo externo, fuera del ámbito internacional de crecimiento económico, sin embargo, todavía vemos las brechas, y especialmente en la zona rural la pobreza persiste. Entonces, ¿cómo está afectando? ¿Qué cambios han ocurrido en este trabajo que ustedes han visto? ¿Qué es lo que han podido encontrar en cambios? ¿Realmente ha disminuido la pobreza como se dice, como se informa a nivel del país, por ejemplo, en el campo de las mujeres rurales? Bueno, digamos, el análisis macro, justamente, es que sí, que somos menos pobres, digamos, la información general. Sin embargo, nosotros lo que encontramos es que estas mujeres con las que nosotros trabajamos, justamente la mayoría se encuentran en espacios pobres o pobres extremos. Entonces, sigue siendo una población muy vulnerable. Hay otro tema que para mí resalta de lo que ustedes presentan como resultados, que es ese tema de la persistencia, a pesar de la emergencia de estas mujeres con mayores accesos a la educación, con una necesidad de irse más hacia las ciudades, con ese incremento de sus capacidades de hacer más cosas, todavía sigue habiendo un marco institucional sesgado por género que hace que algunas cosas no terminen de cambiar y que todavía las oportunidades que esas mujeres podrían enfrentar no terminan de ser todas las que ellas quisieran. En ese contexto, ¿ustedes pueden haber encontrado algunas similitudes en esos marcos institucionales que están reproduciendo relaciones de género inequitativas? Bueno, lo que nosotros queremos es justamente incidir en las políticas públicas. Vemos que efectivamente hay algunas iniciativas como en nuestro país, como la creación del Ministerio de Inclusión Social, que hace un mes estuvo justamente esta semana, en la que el eje principal eran socias, eran las mujeres. De hecho, nosotros participamos como parte de estas experiencias que ahora hay... La ministra ha sido miembro del equipo. Ha sido directora, incluso. Efectivamente. Bueno, entonces sí vemos que los estados tienen, los gobiernos tienen diversas iniciativas. Siempre en Centroamérica esto es más difícil. Sí. Sí, tiene que ver con temas culturales también, de larga data. Pero, ¿qué viene después? O sea, tú decías, tenemos tres momentos, hemos generado toda esta información. Entonces, ¿qué viene ahora con el premio? Bueno, ahora, desde hace un mes, lo que estamos es en etapa de difusión. Tenemos tres de los siete documentos que van a salir. Uno, como les decía, uno de cada país, otro de América Latina, en que se hace la compilación. Tenemos briefs. Estos documentos además se presentan en cada lugar. Después lo vamos a poner en pantalla. En Perú se presentó el de América Latina y el de Perú. El día de ayer se presentó el de América Latina con el equipo de Ecuador. También hemos ido al Salvador y a Nicaragua. Entonces nos quedan otros aún pendientes. Y por otro lado participamos en diferentes eventos como ese que organizó el Ministerio de Inclusión Social. Y para ir cerrando entonces, ¿cuál sería la perspectiva en cuanto a políticas públicas que serían necesarias a partir de este levantamiento de información que Miguel muy bien lo recordó y todo este trabajo que han venido haciendo en estos años en el proyecto? ¿Qué queda pendiente? Bueno, queda pendiente, creo que, así como nosotros ya reconocemos, que el gobierno y los estados puedan reconocer a esta población como una población que es grande, que no es una minoría, sino que es representativa y que debe ser reconocida como un grupo, que es lo que decíamos al inicio. Y que por los cambios que hemos tenido a través de la historia, no solo este grupo, sino en general, estos cambios han ido influyendo en los grupos. Entonces, por ejemplo, también tenemos toda una información respecto a la relación de este grupo con TICS. Entonces, como ellas también son parte... Se está hablando de las tecnologías de información y comunicación. Efectivamente. Sí, como ellas también son usuarias activas y como estos también representan un espacio para ellas para salir o comunicarse con este, con otro espacio más. Bueno, muchas gracias, Paz. Yo creo que este proyecto, vamos a seguir siguiéndolo y compartiendo los hallazgos, nos ayuda a presentar una mirada distinta de este grupo de mujeres. Y lo presenta, además, como un grupo pujante que tiene posibilidades de salir adelante, pero que requiere de un esfuerzo colectivo de la sociedad para dar esas condiciones y asegurar que no se repiten esquemas como los que ellas mismas dicen han sido traumáticos con sus madres y sus abuelas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, entonces. Y además, las historias de vida que ustedes han recogido y que cada uno de ustedes puede ver en la página web que sale en pantalla. Agradecemos entonces a Paz Olivera Rodríguez, coordinadora de comunicaciones del proyecto Nuevas Trencias. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Infantina TV. ¡Gracias! ¡Gracias! Pequeñas historias de páramo. Cuando está haciendo verano, es muy bonito, uno sale al páramo y ve las cosas bonitas, las quebradas, las lagunas, y como que se le va a uno la aburrición. Eso es lo que es de bonito en los páramos. El 10% del agua dulce del planeta se encuentra en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Gran parte recorre nuestra Amazonía, desde las alturas de los Andes hasta sus extensas dianulas. Y es aquí el hogar de innumerables especies y diversas culturas. Más de la mitad de nuestro territorio es amazónico. Amazonía nuestra. Un privilegio que nos toca. Búscanos en el Facebook como Ciudadanos Cano. ¡Gracias! ¡Gracias! Regresamos con InfoAndina TV y esta vez para un nuevo bloque y conversar con Carlos Zonco, asesor técnico de financiamiento ambiental del programa Desarrollo Rural Sostenible de la Cooperación Alemana GIZ. Bienvenido, Carlos. Miguel, muchas gracias. Elizabeth, gracias por la invitación y estamos llegando a las preguntas que pudieran formular. GIZ viene trabajando en el Perú desde hace una buena cantidad de tiempo y el programa Desarrollo Rural Sostenible es uno de los programas emblemáticos que en los últimos años ha venido trabajando. ¿Puedes contar un poco más de qué va este programa? Bueno, en realidad el programa Desarrollo Rural Sostenible, en principio quisiera remarcar cuál es el objetivo y el trabajo que se realiza. Y su objetivo fundamental es mejorar el bienestar y calidad de vida de las familias pobres rurales a través de un uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Y el trabajo que desarrollamos son en distintos niveles, básicamente dos. En el nivel nacional trabajamos con los ministerios, son el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente y con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Y en el nivel regional trabajamos fundamentalmente en cuatro regiones, que son Amazonas, Cajamarca, Piura y San Martín. Y es en este marco de los convenios con las regiones y con las entidades nacionales que desarrollamos un trabajo articulado y coordinado, apoyando y fortaleciendo las capacidades técnicas e institucionales de estos sectores y de estas instituciones. El programa ha venido trabajando en todo lo que tiene que ver con conservación de la biodiversidad y el ambiente. ¿Cuál ha sido el enfoque del programa para trabajar esos temas? Bueno, el trabajo, si bien es cierto, este trabajo se desarrolla a través de tres componentes. Nosotros tenemos tres componentes claramente definidos. Uno es el desarrollo económico, donde trabaja básicamente el tema de competitividad. El componente dos, que es manejo de recursos naturales y biocomercio. Y el componente tres, que es manejo y gestión de áreas naturales protegidas. Entonces, definir estos tres componentes es que se desarrolla cada una de las actividades dentro de estos componentes. Y para ello, hay temas muy específicos que desarrollan dentro de esos temas. En el caso mío, por ejemplo, el tema de financiamiento ambiental está ubicado en el componente dos, que es manejo de recursos naturales. Y ahí trabajamos tres temas fundamentalmente. El tema de valoración económica de la biodiversidad de los servicios ecosistémicos. El tema de proyectos de inversión pública para la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, que hoy en día le estamos denominando SNIP verde o PIB verdes. Y el tema de mecanismo de financiamiento ambiental. Y ahí hablamos fundamentalmente de pago por servicios ambientales, hoy desde el Ministerio llamado retribución por servicios ecosistémicos. Carlos, interesante lo que nos estás contando, ¿no? El Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP verde, un concepto nuevo que recién se escucha. ¿Nos puedes explicar de qué se trata? Sí, efectivamente, como mencionaba, este concepto o este término de SNIP verde cada vez se hace más popular. No solamente en el ámbito nacional, sino también en el ámbito regional. Y cuando hablamos de SNIP verde, tendríamos que primero referirnos, antes de SNIP verde, a los proyectos de inversión verde. Y tendríamos que empezar por definir, al menos de manera rápida, de qué estamos hablando cuando hablamos de proyectos de inversión verde. Fundamentalmente hablamos de proyectos de inversión relacionados a temas de conservación, recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas o los servicios ambientales. ¿Qué están dentro de la función ambiental del clasificador de gasto público? La función 17, que corresponde a la función ambiental. Entonces, básicamente nos referimos a ese tipo de proyectos, ligados a biodiversidad y a ecosistemas y servicios ecosistémicos. ¿Tú nos puedes dar algunos ejemplos de ese tipo de proyectos y en qué regiones están...? Bueno, mencionaste que trabajan en cuatro regiones, pero yo podría hacernos algunos ejemplos de esos proyectos. Si bien es cierto, se habla mucho del tema del SNIP verde o proyecto de inversión verde, lo que se ha avanzado fundamentalmente es en el tema de proyectos de reforestación y forestación, pero orientados a la provisión, a la recuperación de servicios ecosistémicos. Es decir, aquellos realizan proyectos de inversión pública en aquellas zonas donde han sido degradadas o han tenido cambios de suelo. Y a través de estos proyectos lo que se pretende es recuperar esos ecosistemas y devolverle a la naturaleza a la capacidad de seguir ofertando estos bienes y servicios, fundamentalmente el servicio hidrológico y el control de erosión, que son dos servicios que están íntimamente ligados a otras actividades económicas, como la agricultura, la ganadería, las hidroeléctricas o la piscicultura, y que tienen impacto sobre estas actividades económicas. Cuando hablamos de esos temas, estamos hablando de la interacción del hombre con su entorno. Y de alguna manera el SNIP verde es una manera de generar incentivos para generar una buena relación entre hombre y medio ambiente, o como una especie de incentivo para promover buenas prácticas. Sí, efectivamente. Es claro que en un primer lugar se trata de vincular esa interrelación muy cercana que existe entre lo que es ecosistemas, servicios ecosistémicos y actor o agente asociado, o ser humano. Y cuando nosotros vamos a las regiones, y en el caso del país concretamente, es un país que tenemos mucha biodiversidad, casi el 50% del territorio son bosques tropicales, hay zonas de ecosistemas en zonas altandinas o también ecosistemas costeros, donde esta interrelación se da claramente, o sea, donde el ser humano depende fundamentalmente de muchos de los bienes y servicios que ofrecen estos ecosistemas, y que muchas veces están siendo presionados por ciertos factores que a la larga van a contribuir a que se degrade mucho de estos ecosistemas. Y es por eso que es importante garantizar la oferta permanente de estos bienes y servicios que los dan estos ecosistemas naturales que los tenemos en todo el territorio. Más aún si nosotros reconocemos, y eso lo podemos ver en las cuentas estadísticas del INEI, por ejemplo, que muchas de las actividades económicas como agricultura, pesca, piscicultura, ganadería, se soporta sobre la asistencia de estos ecosistemas y el aprovechamiento directo o indirecto de estos servicios ecosistémicos. Carlos, sería bueno también que nos contaras algunos cambios que se han logrado con estos proyectos. Nos comentabas que eran principalmente proyectos de reforestación y recuperación de áreas. Entonces, ¿qué cambios concretos se han logrado con estos proyectos verdes? Bueno, yo creo que los cambios se están dando a distintos niveles. Primero, pensando ya en el ente nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas. Es importante el avance de haber incorporado el concepto de servicios ecosistémicos dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública. ¿Y eso desde cuándo? Bueno, este trabajo básicamente se viene trabajando entre el 2009, 2010, 2011, y cada vez va cobrando más relevancia y más espacio para este tema. O sea, perdón, ¿no ha habido un cambio dramático a pesar de que ha habido un proceso de recambio de gobiernos regionales en el MEDE? Los procesos, creo, de internalización de estos conceptos se van dando lentamente. No es como nosotros quisiéramos que avance con mayor celeridad, ¿cierto? Lo cual implicaría que, y se reflejaría claramente en que las inversiones hacia estos sectores, hacia estos temas, sean cada vez mayores. Lo importante es que ha habido un importante avance en el marco de los avances conceptuales, desde la internalización de estos temas dentro del sector de economía. Y por otro lado, también la interacción que se viene dando cada vez y la coordinación entre dos sectores que son claves para promover y avanzar en este tema, que son el Ministerio de Economía y el Ministerio del Ambiente. Creo que eso es uno de los más importantes avances que se vienen dando, puesto que muchos de los instrumentos que necesitamos para financiar o viabilizar este tipo de proyectos necesitan ser elaborados o diseñados de manera conjunta entre el ente rector, que es el Ministerio del Ambiente, y el ente responsable del Sistema Nacional de Iversión Pública, que es el Ministerio de Economía. Y a nivel de las comunidades en las que están trabajando, nos mencionabas de cuatro regiones, o sea, ¿cómo están trabajando también para concientizar con respecto a esto los proyectos verdes? ¿No sea, se ha avanzado también? Sí. Bueno, eso es otro trabajo también que hemos venido apoyando a los gobiernos regionales como programa de desarrollo rural, es en el fortalecimiento de capacidades, sobre todo en la parte más operativa de cómo implementar estas herramientas, o estos instrumentos, o estos conceptos. Entonces, en ese marco, pues hemos desarrollado una serie de capacitaciones de cursos, y en algunos casos diplomados, por ejemplo, hemos hecho tres diplomados sobre formulación, formulación, evaluación de proyectos de inversión pública en temas de conservación, orientada fundamentalmente, y eso es clave, al tema hidrológico y al tema de conservación de suelos. Sería también, digamos, como están trabajando con estos gobiernos regionales, pero quizás esto del proyecto verde, Sistema Nacional de Inversión Pública verde, ¿cómo, qué futuro le ves? ¿Esto es posible que se conceptualice, se llegue a asumir a nivel de gobierno también? ¿Hacia eso se está trabajando? Bueno, nos queda claro que cada vez el tema, o la asignación de recursos públicos hacia temas de conservación, hacia proyectos que tienen que ver con mejoramiento de la calidad de vida asociados a este tipo de ecosistemas, cada vez crece la demanda. Y esa demanda hace y genera la necesidad de crear las condiciones para dinamizar más inversiones hacia estos temas. Y eso parte, como ya lo comentábamos al inicio, por diseñar y mejorar las políticas públicas y la normatividad respecto a estos temas de conservación. Segundo, a seguir mejorando, diseñando instrumentos que ayuden a movilizar más recursos hacia esos temas. Y tercero, es el tema de fortalecimiento de capacidades en los tres niveles, nacional, regional y local. Para que esto se dinamice con mayor celeridad y podamos tener los impactos o resultados esperados respecto a la asignación de mayor presupuesto hacia estas regiones. Más aún, sabiendo que mucha población, sobre todo aquella población catalogada como pobre y de extrema pobreza, se ubica en estas zonas. Y entonces, poder asignar recursos para temas de conservación en zonas donde están justamente estas poblaciones calificadas de esta manera, podríamos ayudar a mejorar su nivel de calidad de vida, pero además a generar un desarrollo en un entorno amigable con el ambiente, desarrollando proyectos productivos sostenibles, y mejorar en las capacidades y las competitividades de estas poblaciones. Carlos, lamentablemente tenemos que ir cerrando este bloque. Te quiero agradecer por venir a traernos este tema tan interesante. Vamos a tener la oportunidad seguro de volverte a tener por aquí, a profundizar un poco más en los avances que van teniendo. Para cerrar nada más, quería pedirte que dijeras dónde cualquier persona que esté interesada en conocer un poco más sobre lo que está haciendo el programa Desarrollo Un programa Sostenible, tienen una página web, dónde pueden contactarse con ustedes para conocer más. Sí, antes de darles esa información, solamente dos cosas puntuales. Creo que en los temas que se vienen avanzando, quedan todavía retos y oportunidades. Creo que los retos son en seguir articulando y coordinando entre los sectores involucrados para avanzar en estos temas. Pero la oportunidad también, y sabemos que poder articular y coordinar es sumamente complicado, y los que trabajamos en este tema lo sabemos. Sin embargo, también está la oportunidad de que si avanzamos en estos trabajos, en estos temas, podemos hacer más sinergias entre los distintos sectores y avanzar más en los temas que estamos involucrados. Seguramente muchos con objetivos comunes, pero que se necesitan ser articulados y coordinados. Es decir, buscar la convergencia entre las políticas sectoriales, y la única forma donde se llega a converger probablemente sea en lo territorial y lo local. Muchas gracias. Y los otros, si quisieran tener mayor información, pues pueden entrar a la página del programa de desarrollo rural, que es www.pdrs.org.pe. Las están viendo en pantalla. Y ahí pueden entrar y ver todos los trabajos que se vienen haciendo como cooperación, y cómo articulamos los trabajos con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales y con los gobiernos nacionales. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Hace más de 20 años trabajo esta tierra que le ha dado todo a mi familia. He visto cómo cada semilla se hace sustento para mi gente y los que me rodean. Hace un tiempo me di cuenta que podía exportarla. Yo sí le decía a mi señora, la van a comprar por todos lados. Pienso en llegar cada vez más lejos. Más ahora que puedo transportar mis productos libremente, sin pagar aranceles a la importación en el territorio andino. Esto se vive en la comunidad andina. Viajo casi todos los meses para llevar la cosecha a otras mesas que la esperan. La satisfacción más grande es saber que nuestro producto es bien acogido entre los países de la región. Me siento feliz por comercializar en mi casa. Comunidad andina, esta es mi tierra, esta es mi casa. La expansión de las zonas de cultivo, las prácticas pecuarias, entre ellas las quemas. Las especies no nativas, la minería y el propio calentamiento global son posiblemente las mayores amenazas contra los páramos andinos. Proyecto Páramo Andino Proyecto Páramo Andino De nuevo aquí en Infundina TV para entrar al último bloque del programa y contarles que estamos hablando esta vez y vamos a conversar con ustedes sobre reciclaje. Y a partir de una noticia que también comentamos con ustedes la semana pasada que fue la premiación del premio Ecoeficiencia de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Coca-Cola nosotros estuvimos ahí presentes y un premio bastante innovador que fue el proyecto Reciclando un paso adelante, fabricación de bolsas a partir del plástico segregado. El premio lo obtuvo la Municipalidad de Santiago de Surco y el alcalde estuvo ahí presente y comentó de qué se trataba. Esta propuesta en específico consiste en recuperar bolsas plásticas de las casas y de las empresas del distrito. Luego estos residuos son llevados a un proceso de reciclaje completo y de ahí se obtienen nuevas bolsas, unas nuevas bolsas que las vamos a ver además. ¿Quieren ver cómo hacen estas bolsas? Entonces los invitamos a que vean el siguiente video porque estuvimos ahí en la planta de reciclaje. Nos encontramos en la planta de reciclaje de la Municipalidad de Surco y ahora vamos a ver cómo estas bolsas de plástico se convierten en esta bolsa reciclada. Lo que estamos viendo aquí es el proceso de separación de materiales. Los materiales pasan por una caja y el personal en la Municipalidad de Surco se encarga de hacer la separación respectiva. Música Gracias por ver el video. 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 Bueno, como se llama el proyecto, es reciclando un paso adelante. Gracias por ver el video. ¿Y cuál es la respuesta de los vecinos? Bueno, los vecinos están muy comprometidos en Surco con el trabajo de sensibilización, de cuidado y medio ambiente en todos sus aspectos. Tenemos muy buena aceptación de ellos. Ellos ya exigen que la bolsa sea entregada y exigen que la bolsa sea recogida. ¿Qué más va a hacer la municipalidad de Surco? Bueno, la idea es seguir procesando los otros residuos. Tenemos el vidrio, tenemos el tetapack, tenemos aluminio. Estamos haciendo un montón de material reciclado para los parques, bancas, casetas de seguridad. Se está tratando de rehusar todos los productos. De acuerdo a las necesidades, próximamente estamos haciendo todo el merchandise de la municipalidad, carpetas, papeles desde el cartón, papel segregado. Lo que queremos demostrar es que estamos haciendo el esfuerzo de poder contribuir con la segregación, con que el vecino pueda clasificar los residuos para que ellos entiendan que es un material que no debería ir al relleno sanitario. Es un material que se puede rehusar, que se recicla. Y tienen que entenderlo, creo yo, que la mejor forma es dándoles una bolsa reciclada y así posteriormente otros productos que podamos hacer acá en la planta. Bueno, ustedes acaban de ver una experiencia muy interesante, pero esto es resultado de un esfuerzo que no empezó ayer. Este es un resultado, en realidad, de un esfuerzo que lleva muchos años. Surco, como distrito en Lima, ha sido un distrito pionero. Ellos cuentan con este programa de reciclaje, en realidad, desde el año 2000, a través de una empresa que fue creada, que es la empresa municipal Santiago de Surco. S.A., ¿no es cierto? Ellos en ese año crearon un lema que era, en Surco la basura sirve. Y a partir de ahí comenzaron a hacer todo un trabajo de concientización a los vecinos. Yo era vecino de Surco en esa época y me acuerdo muy bien que comenzamos a segregar la basura en nuestras casas y pasaban todas las semanas a recoger las bolsas naranjas. Segregar es separarlas. Segregar es separar, efectivamente, entre recursos orgánicos y no orgánicos. Lo que recoge la municipalidad de Surco son los residuos orgánicos. Pero bueno, esto que Surco empezó desde el año 2000 ha sido, de alguna manera, ya replicado por otras ciudades en la región andina. Y queríamos comentarle que hay una experiencia muy interesante en los Andes de Chile que vale la pena conocer un poco más. Sí, esta comuna es la comuna de los Andes y según la información que tenemos es que acaba de ser finalista de un premio también que se llama Premio de Ciudades Inteligentes. Este premio se entregó en el marco del Congreso Mundial de Ciudades Inteligentes que se realizó en Barcelona en noviembre. Y aunque la experiencia ganadora fue otra, que fue la de la Municipalidad de Guatemala con un programa de paneles solares para alumbrado público, esta experiencia de Chile es muy importante, pues no solo están procesando residuos no orgánicos, sino también los orgánicos. Efectivamente, yo creo que aquí hay un tema que es fundamental. Ellos han dado el paso siguiente, que es incorporar en el procesamiento de los residuos sólidos, aquellos residuos orgánicos que pueden ser reutilizados para diferentes funciones. Para conocer un poco más de esta experiencia, quiero remitirme a junio de este año cuando el canal BTV de Chile preparó una nota anunciando el inicio de esta campaña que rápidamente ha sido reconocida como uno de los seis finalistas. Lamentablemente, como dices, no ganó, pero ahí estuvo en el Congreso Mundial de Ciudades Inteligentes. Y entonces vamos a ver lo que decían los colegas de la televisión chilena. El sector piloto que corresponde a la población Los Azules. Ellos van a recibir hoy una capacitación que les va a indicar entonces qué es lo que se puede reciclar. Cómo vamos a separar lo que son los residuos orgánicos, es decir, todo lo que cocinamos, los vegetales antes de cocinar. Y por otro lado, todo lo que son los inorgánicos que van a ser, ¿cierto? Los papeles, cartones, latas, botellas plásticas. Y eso significa entonces que hoy tenemos la oportunidad de que aquellos vecinos que voluntariamente quieran hacer reciclado lo van a poder hacer. Existirán entonces para todo lo que tiene que ver con residuos inorgánicos, vuelvo a repetir, plásticos, latas, papeles y cartones, lo que llamaremos puntos limpios. Es decir, sectores en el centro de la población donde van a haber lutocares, es decir, receptáculos diferenciados para que puedan ellos entonces ir a dejar este tipo de residuos. Qué interesante experiencia, realmente para mí innovadora. Sí, sí, sin duda. Y como empezó lo de Surco con experiencias pilotos que después van creciendo, hoy día esta experiencia en Chile llega a 10.000 familias y están rápidamente incorporando nuevas familias a este proceso. Ojalá que experiencias como esta puedan ser retomadas por otras ciudades en los Andes. Y lo que cada uno además puede hacer desde su casa. Bueno, seguimos entonces y ya para ir terminando les vamos a presentar las publicaciones que nos han hecho llegar y también contarles que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO ha presentado una publicación que se llama Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 2012. Este libro de la FAO señala que 16 millones de personas dejaron de ser pobres, que es una buena noticia, dejaron de ser pobres en los 20 años, últimos 20 años en la región. Pero sin embargo el 8.3% de la población de la región todavía no tiene una alimentación adecuada, o sea todavía hay cosas pendientes. Ustedes pueden revisar y descargar el libro de manera gratuita en la página web que están ustedes viendo en la pantalla. Sí, sería bueno que en un futuro bloque podamos invitar a los colegas de la FAO para conversar un poco más sobre los hallazgos de esta publicación. Pero bueno, rápidamente, desde Argentina nuestros socios de la Fundación ProYungas han publicado el libro Guías de Áreas Protegidas de la Provincia de Jujuy, como lo tienen ustedes allí, que promueve un turismo sostenible y también han presentado una caracterización de lo que se llama la Reserva de Biósfera de las Yungas. Entonces, los invito a que en la página web las conozcan un poco más y si quieren tener acceso a las publicaciones nos escriban a infandina.com.org. Y para terminar, Miguel, muestras también las publicaciones que nos ha dejado nuestros amigos de Nuevas Trenzas, publicaciones de historias de vida que han podido recuperar en este trabajo que han hecho en América Latina, ¿no? Nuevas historias sobre las mujeres rurales jóvenes de América Latina. Así que ustedes también pueden descargar estas publicaciones en la página web que está en pantalla. Bueno. Sí, bueno, ya terminó nuestro programa de aniversario, el cuarto aniversario, cumplimos un mes al aire. Y reiterándoles nuestro agradecimiento por acompañarnos y por ayudarnos también a hacer este programa lo que busca ser, ¿no? Un espacio para conocer más cómo podemos trabajar juntos en el desarrollo sostenible de la ecología. Y hay que agradecerle también al equipo de producción que hace posible el programa, Zarele Stavridis, que está acá con nosotros, a Miriam Huacho, a Luis Padilla, a Musu Griseño también, y a todo el equipo de Condesan, porque este es un programa producido por el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos estamos viendo la próxima semana. Efectivamente. Chao. 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 ¡Gracias!